El estado de salud de Don Vicente Fernández Tristemente, el estado de salud de Don Vicente Fernández continúa igual. A lo largo de todo este tiempo no se ha visto mejoría. Por esta razón, durante una entrevista, Camila Fernández rompió en llanto al estar hablando acerca del estado de salud de su abuelo. Sin embargo, ella sí pudo dar a conocer que su abuela, Cuquita Abarca, ya se encuentra un poquito mejor después de la intervención quirúrgica que le tuvieron que realizar hace algunos días. Le mandamos videos y todo, y la verdad es que no nos cae el 20 el verlo así. En estos días, Camila Fernández, su esposo, Francisco Barba, su hija Cayetana, y su mamá, América Guirnar, acompañaron a Alex Fernández y Alejandro Fernández en el concierto que pudieron dar en Las Vegas, esto principalmente con motivo de las fiestas patrias. Ellos también estaban haciendo parte de su gira, llamada Hecho en México. Al salir del concierto, la cantante de 23 años de edad fue cuestionada acerca del estado de salud de sus abuelos. Principalmente los reporteros le estuvieron preguntando acerca del estado de salud del conocido Charro de México. Han pasado más de 40 días desde que el cantante se encuentra internado en el área de terapia intensiva, esto después de una caída que tuvo en su rancho Los Tres Potrillos. Ella afirmó que durante este tiempo han tratado de mandarle mucho cariño y muestras de amor al intérprete. Tratando de darle ánimos a él también, como podamos, porque les... Camila comentó que diferentes miembros de su familia le han estado mandando mensajes de voz, videítos, fotografías y todo para poderlo alegrar. Aún así, ella mencionó que a la familia no le cae el 20, de verlo ahí, en una cama. Camila le quiso pedir a todo el público que a través de sus oraciones le sigan mandando muchas buenas vibras a Vicente. Sin embargo, Camila no pudo aguantar más. Ella se soltó a llorar, reconociendo que tristemente no pueden hacer nada más por él. Nosotros necesitamos de él. Con la voz totalmente entrecortada, Camila dijo que ella y toda su familia lo quieren ver bien. Vean la esperanza que nosotros también tenemos. El último reporte médico que se tiene acerca de la salud del Charro de México data del pasado 14 de septiembre. En este señalan que el Charro de México continúa. Bajo cuidados en el área de terapia intensiva. Él aún está en el Hospital Country 2000. En el reporte se dijo que el cantante de 81 años de edad se mantiene estable y ha tenido una ligera mejoría. A través de redes sociales se puede leer. Su estado respiratorio con tracheostomía en la modalidad espontánea trabajando su progresión a retiro de apoyo mecánico, al momento sin infecciones graves. La inflamación que tiene en las vías respiratorias va disminuyendo. Su movilidad periférica continúa ausente. Él está en rehabilitación física mientras se sigue recibiendo alimentación por medio de una sonda de gastrostomía. En esta misma entrevista Camila también dio algunos detalles acerca del estado de salud de su abuela, mejor conocida como Doña Cuquita. El pasado 10 de septiembre ella ingresó al hospital para que le realizaran una operación porque tenía una hernia en el vientre. La cirugía de Doña Cuquita estaba programada para otro día completamente diferente, pero debido a todo el estrés y todo el sentimiento que ha tenido por su esposo y por su salud, se la tuvieron que adelantar de un momento a otro. Para finalizar su entrevista Camila Fernández mencionó Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!